Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Y es que esta semana, este fin de semana, empezarán las teleincursiones de Dragonite 7 estrellas, el imbatible El primer pseudo-legendario, espero que salgan muchos más pseudo-legendarios para teleincursiones 7 estrellas Ya que de momento, pues, no están sacando más legendarios Aparte de aquel Mewtwo que pudimos hacer en aquella teleincursión tan épica Así que bueno, Dragonite el imbatible será teratipo normal Y para mí la mejor opción sin DLC, sin tener que tener cualquier otro juego, es Corviknight Como veis, lo tengo aquí con teratipo lucha, cascabel concha para curarse, plancha corporal, defensa férrea, reflejo y chirrido Creo que es un set de movimientos bastante interesante, también se le puede poner mofa Por si acaso se postea mucho con danza dragón Yo creo que va a ir full físico con velocidad extrema y otros movimientos que tiene también de tipo normal Aunque también podría tener hiper rayo Y como veis, este Corviknight, como va a pegar con plancha corporal Lo llevamos 2-5-2 en PS Y 2-5-2 en defensa, además con coraza reflejo Que no sé si puede ser interesante contra ese Dragonite Así que bueno, como veis aquí tenemos un Mewtwo 6 estrellas, teratipo roca Que más o menos nos puede servir de ejemplo de lo que podría ser Dragonite Obviamente Dragonite va a pegar bastante más fuerte Pero igualmente Corviknight aguantará bastante bien los golpes de Dragonite Yo creo que Mewtwo no le hará prácticamente nada También depende de los compañeros que nos toquen en la terra incursión Pero bueno, vais a ver que el funcionamiento de plancha corporal con defensa férrea y demás Es muy, pero que muy sencillito Así que bueno, empezamos la terra incursión Además, fijaos, podemos tener compañeros como Tauros que tengan intimidación También por ejemplo Toxapex tiene agua fría para bajarle el ataque físico a ese Dragonite Así que podría ser muy, pero que muy interesante Yo creo que Mewtwo no nos va a dar demasiados problemas Además nos suben, pues siempre los NPCs, la defensa en el primer turno Si además tenemos algún compañero con intimidación y demás Pues todavía mejor Así que bueno, simplemente yo lo que os recomendaría Fijaos encima, lo paralizan al pobre Creo que ha sido pues el Datansper Que creo que tiene de deslumbrar Así que bueno, también encima lo han paralizado Deciros que la habilidad oculta de Dragonite es compensación ¿Vale? Que es un poquito lo mismo que el disfraz de Mewtwo Fijaos que ahí se quita el disfraz Y ya pues le podemos empezar a quitar vida La verdad que la habilidad oculta de Dragonite es muy buena para combates Pero en Tera Incursión, si él es el Pokémon de la Tera Incursión Pues no sirve de nada Vamos a seguir haciendo defensas férreas Nos vamos subiendo en más 2 La defensa física Cada vez que nos subamos en más 2 Pues también pegaremos más con plancha corporal Ya que utiliza la defensa para pegar Así que bueno, seguimos con defensa férrea Perfecto, tercer defensa férrea Y vamos a ver si se quita los estados alterados En algún momento imagino que este Meme Cube Se quitará los estados alterados Pero bueno, como veis no me está quitando prácticamente vida Está todo el rato paralizado Así que bueno, incluso podemos hacer algún que otro chirrido Para quitarle incluso más con plancha corporal Eso sí, tened en cuenta pues que Dragonite Seguramente si no lo paraliza ningún Pokémon Será más rápido que Corbinite Así que bueno, vamos con plancha corporal Vamos a quitarle un poquito de vida Y ya que se ponga el escudo Ahí está, como veis es un golpetazo Muy pero que muy interesante Así que bueno, ahora sí se pondrá el escudo Imagino que se quitará los estados alterados Y nos le quitaremos muchísima, muchísima vida De los plancha corporales Ahí está, se quita los efectos que le perjudican De momento no nos quita los bosteos Así que podemos estar bastante tranquilos Eso sí, contra Dragonite pues será bastante complicado Porque cuando nos quiten los bosteos Pues empezará a pegarnos otra vez un montón Así que bueno, vamos a ver Golpe crítico por ahí Nos vamos curando con el cascabel concha Poquito a poco Así que bueno, cosa que está bastante, bastante bien Y vamos a ver Mi micro no ha dado los efectos que le perjudican Perfecto Y todavía no podemos teracristalizar Bueno, como veis Pues vamos a tener que esperar un poquito Para teracristalizar También habrá que tener cuidado Porque seguramente ese Dragonite Lleve movimientos de tipo volador Como Aerial Ace Y nos puede quitar bastante vida Cuando teracristalicemos Así que bueno, vamos a teracristalizar Ahora sí que sí Y como seguimos estando en Masys de Defensa Física Pues vamos a seguir pegándole a ese M.M.Q. Cuando ya le quitemos el escudo O nos quite la subida de Defensa Física Pues empezaremos a hacer O de nuevo Defensa Férrea O de nuevo Chirrido Ya sabéis que Chirrido no lo podréis hacer Mientras el Pokémon de la Tere Incursión Tenga el escudo puesto Garra Umbría Es que no me quita nada, eh M.M.Q. No me quita prácticamente nada el pobre M.M.Q. Ahí estamos, plancha corporal de nuevo Como veis ahora con el Teratipo Pues sí que quitamos muchísimo, muchísimo más Habrá que ver, ¿vale? Porque Dragonite es un Pokémon Que seguramente haga falta teracristalizar Para poder bajarle la vida De que es un Pokémon que tiene bastante vida Tiene bastante Defensa Física Y el Teratipo lucha A pesar de ser el único Teratipo Que es súper eficaz Como veis nos quita ya los bosteos A pesar de ser el único Teratipo Que es súper eficaz contra ese Dragonite Pues es un Teratipo Que también nos perjudica Por los movimientos de tipo volador Con Stab con los cuales nos puede pegar Ese Dragonite Así que bueno, vamos a seguir haciendo Defensas férreas Poquito a poco Incluso, no sé si Respiro Le vendría bien a Corbinite Yo creo que no le va a dar tiempo A meterse Respiros Contra Dragonite ¿Vale? Habrá que ver Calcular daños Y demás Así que bueno Subimos en más dos Ahí estamos Plancha corporal Bueno, más cuatro ya Con dos Defensas férreas Fijaos que ya Nos quita muy, muy poquito A pesar de pegarnos súper eficaz Con Karantoña Ya que somos Teratipo lucha Estamos Le quitamos un poquito de vida Y queda ya a rango De un último Plancha corporal Así que bueno Ahí está Se le quita el escudo Adiós al escudo de Mimikyu Y el último plancha corporal Somos más rápidos Perfecto Así que bueno Esto no pasará con Dragonite Pero plancha corporal Y Mimikyu Debilitado Así que bueno De esta manera También podréis farmear Especies ocultas Contra ese Dragonite Yo espero que Corbinite Se pueda utilizar Si no cuela Corbinite Yo creo que prácticamente Ningún Pokémon Habrá que ver el set de movimientos Pero si no cuela Corbinite Ya habrá que utilizar Pokémon del DLC Vale En mi opinión Creo que ya habría que utilizar Algún Pokémon del DLC Como quizás un Rey y Steel Podría ser interesante Ojito Parche habilidad Y chapa plateada Bastante Bastante bien Porque la verdad Que Dragonite Va a ser una teleincursión Muy complicada De hacer con un Pokémon Que no sea legendario Porque por ejemplo Podríamos utilizar A Calyrex Ice Que podría venir bastante bien También se podría utilizar Por ejemplo A Rey y Steel Que también podría ser interesante Incluso a Zamacenta También quizás Zamacenta No sea tan interesante Por los tipos Pero bueno Quizás también se podría utilizar Pero hay que tener Todas estas cositas en cuenta Entonces bueno En cuanto llegue el viernes Simplemente venís aquí Yo supongo que lo haré En directo Por la noche Que si no me equivoco Pues será a las 00 UTC De el viernes Vale En cuanto llegue el viernes A las 0000 UTC Pues ya saldrá Este Dragonite Lo imbatible Que la verdad Que es de los mejores imbatibles Que ha salido últimamente Así que bueno Recibimos noticias Del pokeportal Y ahí ya se nos actualizarán Todas las 3 incursiones Todas las apariciones masivas Y demás Vale Para ya tener Todos los eventos del juego Actualizados Así que bueno De esta manera Ya nos saldrá La 3 incursión De Dragonite El imbatible Tendréis que buscar Pues una 3 incursión En el mapa Que sea como Las de 6 estrellas Que sea así En plan Con el morado alrededor Me he venido a noroteo Aquí la tenemos Esta es Tera tipo planta Porque justo acabamos De derrotar Es verdad Al Mimikyu Pues 6 estrellas Cuando se acabe La 3 incursión imbatible Que lo derrotéis Desaparecerá el nido Entonces para volver A activar el nido Simplemente venís Hasta fecha y hora De la consola Y bajáis un minutito Para que se reinicien Todos los nidos Y todas las apariciones masivas De esta manera Nos volverá a salir Como veis aquí Nos vuelve a salir La de 6 estrellas Y nos volverá a salir La de Dragonite El imbatible Y como podemos tener También poder Tera incursión 2 De tipo normal Que es muy sencillito Este si lo recomiendo Para farmear Un montón de especies ocultas Ya sabéis que Con poder Tera incursión 2 De tipo normal Pues podremos conseguir Dos objetos extra Dentro de la Tera incursión de Dragonite Que podrían ser Paches habilidad Especies ocultas Y demás Pues bueno La receta es la 18 Como veis aquí En la receta de 18 Tenéis Poder huevo nivel 2 Poder tera incursión normal Nivel 2 Y poder objeto bicho Nivel 1 Así que bueno gente Hasta aquí el vídeo Dejad un pedazo de like Y nos vemos en el próximo Adiós